Las autoridades chinas han proporcionado sistemáticamente asistencia institucional y técnica al sector agrícola del país durante los últimos 10 años, garantizando con éxito la seguridad alimentaria y salvaguardando al mismo tiempo los intereses de los agricultores. El Comité Central del Partido Comunista de China y su secretario general Xi Jinping han otorgado gran importancia a la seguridad alimentaria nacional para garantizar la autosuficiencia básica de cereales y la seguridad absoluta de las raciones. Como lo logró, el país cuenta con un Departamento de Investigación de Economía Rural del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado y trabaja con las localidades de toda China para aprovechar enfoques de alta tecnología que promuevan la seguridad alimentaria. Todos ellos forman parte del gran número de expertos que trabajan bajo las órdenes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, que cuenta con recursos, institutos técnicos y personal para encargarse de la política de seguridad alimentaria del país. Las autoridades han estado aumentando los precios mínimos de compra del arroz y el trigo, con el fin de salvaguardar los intereses de los agricultores y alentar a más personas a dedicarse a la producción agrícola. Garantizar el mecanismo que asegure los ingresos de los productores de cereales es la pieza central de la reforma china al sistema de seguridad alimentaria, señalan las autoridades. Durante más de una década, la capacidad de producción de cereales de China ha aumentado constantemente, alcanzando una producción de más de 1.3 billones de kilogramos durante nueve años consecutivos y una posesión de cereales per cápita de 493 kilogramos, una cifra superior a la línea de seguridad de cereales reconocida internacionalmente de 400 kilogramos. Con estas medidas, China ha resuelto el problema de alimentar a su vasta población mediante la autodependencia, estableciendo un papel ejemplar en todo el mundo como uno de los principales países más poblados que puede garantizar un suministro suficiente de alimentos, es decir, contar con independencia alimentaria. Esta es una alianza informativa entre Canal 6 TV y CCTV+.